Hola que tal, los saluda Duxativa y hoy les traigo una aplicación Si Si, se llama Wii U Powered by Google Estuve probando esto antes Y esta muy bueno Esto recién esta disponible hoy En la Wii U Así que si no has prendido la Wii U Bueno Vamos a usar un ratito esto Wii Street Bueno, la verdad está chévere weón Porque Puedes ver todo En una muy buena calidad, tal vez HD o de repente al límite A punto de llegar al HD Pero es muy bueno, y por ejemplo apunta Bueno, voy a apuntar acá la cámara Ya Espérense Ok, como ustedes ven ahí Ven la imagen de De la mano pajera, ¿no? Pero ahora lo que van a ver Vean esto A ver Espérate Esta que carga Ok, ya cargó Como ven ahí Al lado derecho Ven como Bueno, como Toda y Google Pero es esa hueá, ¿no? Pero por ejemplo Tiene muchas cosas Si yo presiono X Vean Oh Oh Una cosa que no me gusta De esta cosa de acá Ahora estoy en Los Ángeles En Estados Unidos O sea O sea Mi papá cae la plata O sea O sea, mira Acá Va a tocar No sé weón O sea, o sea, o sea Lo que no me gusta es por ejemplo La flechera Si tú quieres avanzar Es una mierda Porque No avanza weón No sé Tiene que volar fuerte Y es una huevada Pero tiene muchas cosas interesantes Mira ahí recién avanzó Como ven Ahí recién avanzó Pero yo ya había terminado No mames Es una huevada esto la verdad Ahí voy avanzando Como ven A veces funciona A veces no Y todo esto Va con el Gatepad O sea Si tú mueves el Gatepad A la derecha Se mueve todo Está buenísimo Perdón Y como ven Puedes cambiar, ¿no? Por ejemplo Mira estoy acá Y hacer muchas cosas Pero Una de las cosas que más me gustó Es que ¿Satélite? No, espérate Había una opción acá Para Vean eso Vean eso pues Vean eso, vean Oh, la puta madre Ok Una de las cosas que me gustó De esto es que puedes Hacer búsquedas Por ejemplo Voy a poner Clic en mapa Bueno, no lo pueden ver Y voy a poner acá Por ejemplo Lima Donde yo vivo, ¿no? Donde yo vivía Lima, Perú, ¿no? Lima Lima, Ohio Estados Unidos No jodasme Perú Perú A ver Ahora falta que no exista, ¿eh? A ver He puesto Lima, Perú ¿Cómo que no está disponible? A ver A ver Lima, Ohio Ah, carajo No sabía que había Ah, estamos ahorita Como ven ahí En Lima, Ohio Lima Así que peruanos Lima, Ohio Eh, vamos a ver Vamos a ir a Perú, huevón A ver Vamos a dejar que estaba acá Porque Lima no figura acá, ¿eh? A ver Qué raro, huevón Pero bueno Vamos a poner Puré Vamos a irnos a Perú, carajo A ver Perú Este, qué bueno Si me sale una opción De Lima o algo Ay, no jodasme Qué mierda Ok, vamos a ver Acá la guía Porque hay una guía Obviamente Que te dice Bueno Te recomendamos esto de acá Vean esto Estamos en todas Las partes del mundo Oh Todo esto Estoy siendo dominado Por mi K-Pad Ir aquí ¿Y dónde estamos? Viña del Mar Valparaíso Perú Aguanta, aguanta, aguanta Perú Mira, mira, mira La fe, huevón Chile Viña del Mar Valparaíso Perú Oye, tú me estás hueveando Valparaíso No está en Perú Está en Chile Hasta donde yo sé Pero fue nuestro No, me tiré Así que No No mames Abuelo Vean esto Estoy usando el Gamepad Para todo Y es muy entretenido Pues yo quería ir a mi barrio O sea O sea A causa Yo quería irme a Lima Perú, pe, huevón Yo quería irme con mi gente Marruta, pe Ok Vamos a irnos a Perú, huevón Perú A ver ¿Dónde estamos? Estamos en Ancash Figueroa ¿No? Como ven Voy a cambiar acá la imagen Para que vean Estoy en Ancash Y bueno, así es Bueno, Perú Cielo azul Como ven Excelente Bonito Y pueden escribir acá ¿No? O sea Ir aquí Satélite Cambiar Avenidas Este es como un juguete Está bonito Pero ¿Cómo carajo? Yo no quiero irme Yo quiero irme a Lima Yo quiero ir a mi barrio Quiero saber Donde vivía Duxativa Y ahí quiero ir Ahí, huevón A ver Ok Vamos a hacer algo Bien chévere Ah, mira Vamos a Palambia Creo que no puedo ir A otra parte Que no sea A ver Vamos a irnos Al barrio de Duxa Peo Donde te meten Cuchillo Ahí O de causa Quiero ir al barrio Duxativa Ahí encercado de Lima De la gente de Barrunta Ok No puedo avanzar más El mapa O si puedo avanzar más A ver ¿Dónde vive Duxa? A ver La gente de Barrunta Que quiera ir a ver a Duxa A ver Paramonga Guacho Carabayllo A la mierda Vamos a buscar Donde vivía Duxa Punta hermosa Chincha Vamos a chincha Familia Vamos a comer gatos Ventanilla Guaura Ate Lima Ok Acá está Lima Vamos a aumentar acá Vamos al barrio De Duxa Peo Barón Yo quiero irme Al barrio De Duxa ¿Dónde vivía Duxa? Tiba Vamos a ver Dónde vivía Duxa Mierda Yo vivía por acá No vivía la zona Millonaria De Sanicino Miraflores Vamos a buscar Cercado de Lima No yo vivía Por donde Ya ni ya Ah que ya por acá Por acá Por acá vive Duxa Lima ¿Qué pasa Mierda Voy a llegar a mi barrio Mira está la avenida Argentina Huevón Yo trabajaba Bueno vea Por acá vivía yo Voy a ver si puedo mover Este Acá Mierda No puedo mover esto Ya No puedo mover Ok Este es el barrio De Duxa No esto no es Mi barrio Lo que están viendo Es Ancash No sé No sé Por qué Esta huevada No se Actualizó No mames Estoy como huevón Jugando acá Creo que se Frisió Esto de acá Se quedó en Ancash Yo creo que está En Ancash Yo quiero Irme a Lima Huevón Al barrio de Duxa Pero como ven Google Petroleo No me deja ir Yo quiero irme Todo el mundo quiere ser De Duxa Estativa Pero también hay tours acá Bueno Olvidebo de Duxa Estativa Bueno no se puede poner Si vamos a mi live Pongo donde vivía yo Mi barrio Para que a ver Como ven ahí está México Japón Tailandia Norueca Suiza Más México Isla Guapo Tal vez es que eran mujeres Isla Mujeres China Tachile Muchas cosas Muchísimos Puede mucho Pues Estados Unidos Alemania Hay Hitler Puedes irte a las Filipinas A Brasil O sea Están en la puta madre Esta aplicación Me hubiese gustado usarla O sea Duxa Ven a mi casa Yo me despido Fui Duxa Live favorito Comenta Y bueno pues A aplicación Pero la pasé muy bien Quería ir a mi casa Voy a ver si puedo ir a mi casa Donde está huevada Un abrazo gente Y nos vemos hasta la próxima Chao